... Algo revolucionario, efectivamente, una revista como Cuadernos para el Diálogo, cuyo primer número salió a la calle hace ya 50 años, fue una experiencia revolucionaria, nueva y sorprendente en la España de la época. Hemos celebrado un acto emotivo y merecido de homenaje a todas las personas que hicieron posible Cuadernos para el Diálogo, desgraciadamente no todas presentes porque hace 50 años, que un grupo de personas, en su mayoría universitarios, pusieron en marcha un proyecto que significó construir un diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales en un amplio abanico que iba desde reformistas del régimen hasta el Partido Comunista, desde los sindicatos hasta la Iglesia, intentando empezar a construir la democracia que tantos españoles deseaban, entonces, todavía un poco lejana. Cuadernos para el Diálogo no se entiende sin un nombre, Joaquín Ruiz Jiménez. Un hombre del régimen, profundamente católico, que empezó a ver la necesidad de abrirse a otras posturas, otras ideas, especialmente tras la experiencia del Concilio Vaticano II. Él ya no está y algunos de los que le acompañaron en aquella aventura que fue Cuadernos, tampoco. Pero permanecen vivos en la memoria de muchos que 50 años después nos brindan hoy sus recuerdos. Ruiz Jiménez, yo lo recuerdo como una persona extraordinariamente generosa y extraordinariamente bondadosa. Y quería cerrar definitivamente el capítulo de la guerra civil en España. Son momentos también que coinciden con el Concilio Vaticano II, con la encíclica Pache Minterris, con Juan XXIII, y Ruiz Jiménez estaba jugando en ese momento en el catolicismo español un papel muy importante. La idea, el proyecto, la aventura intelectual y política que después resultó ser Cuadernos para el Diálogo, es algo que se gestó en los años finales de los 50, la Universidad de Salamanca, donde Ruiz Jiménez había vuelto a la universidad una vez que fue expulsado del Ministerio de Educación por el jefe del Estado, el general Franco. Hay que reconocerle que tuvo el valor acusado de traidor por los sectores del régimen, el valor constante de querer ayudar, y así lo hizo, ayudar a establecer una democracia en España. El Papa contaba siempre anécdotas de cuando él estaba de ministro en la época anterior, lo difícil que era lograr pequeñas aperturas dentro del régimen para poder hacerlo. De hecho, él al final decidió que no era posible el cambio desde dentro, y fue cuando ya dejado el Ministerio de Educación, él decide que había que empezar el cambio desde fuera, y él se lanza a la arena, y una forma y plataforma de lanzarse a la arena fue Cuadernos para el Diálogo. Sin duda, el debate que entonces se propició hizo más fácil el que la transición resultara con éxito hacia una democracia que seguimos construyendo día a día. Un poco como uno de mis últimos actos como rector, me parece estupendo mandar este mensaje de que el diálogo es posible, el diálogo construye, que es mejor apostar por lo que nos une que por aquello que nos separa. Considero que la aventura de Cuadernos para el diálogo es el antecedente inmediato del espíritu de concordia que anima a la transición española. Yo creo que ese es el valor fundamental. Es decir, sin Cuadernos para el diálogo, a mi juicio, la transición no se hubiera desarrollado de la manera que se desarrolló. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta, el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español. Recuerdo con mucho cariño la revista Cuadernos para el diálogo, que era de lo poco que se podía leer entonces para gente como yo. Ocurrió que se puso de moda entonces por un ministro de trabajo, que era, me parece, el señor Solís Ruiz, la idea de la productividad, en el sentido de que hay que regular los salarios según la productividad. Y la productividad es algo que es producto de todos y no solamente de los obreros. E importar salarios según la productividad me parecía completamente injusto. De vista de eso, escribí un articulito que se titulaba Eso de la productividad. Lo aceptó Ruiz Jiménez con mucho gusto, me felicitó, tuvimos una charla muy agradable y se publicó en la revista. Bueno, tuvo un éxito enorme. Y con ese motivo yo aproveché para escribir un artículo. El artículo se titulaba El Evangelio según San Lucro. Y se lo llevé también a Ruiz Jiménez, que lo aceptó. Pero desgraciadamente, cuando eso se mandó a la censura previa, la censura previa rechazó. El Evangelio según San Lucro no se podía explicar a los españoles. Las elecciones aún tardarían mucho en poderse celebrar. Pero en nuestro país ya se notaban aires de cambio. España empezaba a crecer y a abrirse tímidamente hacia el exterior. Las libertades políticas, sin embargo, seguían sin llegar. A finales de los años 50 se produjeron distintas movilizaciones de oposición a la dictadura por parte de trabajadores y estudiantes. En este contexto, nació en 1963 Cuadernos para el Diálogo. ¿Qué significó Cuadernos para la España de los años 60? Cuadernos para el Diálogo proporcionó tres cosas. Yo lo resumiría en tres cosas. Primero, desarrolló una verdadera teoría de la democracia en España a través de todas sus publicaciones, editoriales, colaboraciones, libros, una verdadera teoría de la democracia en España. Segundo, propició y alumbró el nacimiento de toda una nueva generación de futuros políticos o hombres públicos de la vida española que iban a protagonizar muchos de ellos y muy positivamente la propia transición a partir de noviembre de 1975. Y tercero, y creo que también se ha dicho algo ya previamente, fue un instrumento de educación política para jóvenes generaciones, para las nuevas generaciones españolas de los años 60. Para él fue como un desahogo, como una necesidad de soltar todo lo que tenía dentro y de darlo a los demás. Esto es lo que él hacía. Y como él tenía un cuidado enorme de no hacer daño a nadie, yo lo que no sé cómo podía borrarle nada porque nunca había hecho nada contra nadie. Él decía lo que tenía que decir sin molestar, que es lo bonito, saber decir las cosas y que no molestes. La verdad que para mí Cuadernos era el compromiso. Yo había entrado en el año 61-62 en la facultad y allí descubrí todo. Y entre ellos descubrí Cuadernos para el diálogo porque ya me comprometí en la facultad. Entonces yo estaba en la FUDE, en todas las organizaciones de izquierda y toda la gente que a mí me sonaba y me gustaba, pues luego estaba en torno a Cuadernos para el diálogo. Y para mí significó el conocer el diálogo democrático, el conocer a gente que también aspiraba a cambiar el mundo, incluso con una ideología distinta a la mía. Nace en estos sencillos cuadernos para el diálogo con el honrado propósito de facilitar la comunicación de ideas y de sentimientos entre hombres de distintas generaciones, creencias y actitudes vitales, en torno a las concretas realidades y a los importantes problemas religiosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!